Estábamos en la zona de Pablo Podestá, partido de San Martín, y estaba el Sindicato de la Carme. El Sindicato de la Carme, claro. El Sindicato de la Carme en toda la provincia de Buenos Aires está, y bueno, después en todo el país, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, trabajando y tratando de... Estabamos juntos, en un negocio, estaban haciendo una inflexión, era la camioneta, y bueno, nos acercamos con él, y le entregamos un folleto de Caimancito, y ellos a su vez no entregaron un folletito de ellos, así hicimos un intercambio ahí, entre ellos, y bueno, ¿no? Porque nunca teníamos la posibilidad de encontrarnos así. Y sí, a veces, por el trabajo que uno realiza, a veces se nos hace medio imposible juntarnos, pero es cierto, el esfuerzo que se hace de los grines, la verdad que es muy importante, y este proyecto la verdad que me gusta porque eso es inclusión, para preocuparse en los lugares que a veces no estuvo lleno. Y eso también es demostrar, yo siempre lo hablo con ellos, con los compañeros, es demostrar que a veces no solamente un funcionario político llega a esos lugares, a veces los gremios también llegan y cuando los gremios se ponen de acuerdo, consiguen muchas cosas y con el esfuerzo y con las convicciones que uno debe tener. Totalmente, vos recién dijiste algo, todas las organizaciones gremiales, o los gremios en este caso, hicieran este tipo de cosas, y lo decía Pablo, Pablo Moyano, dice, mirá, si esto fuera que todos pondríamos un poquito las cosas que se pudieran hacer. Nosotros, la suerte de que el compañero David Cortés es oriundo de Caimancito, de ese pueblo que está en Jujuy, entonces él fue el que trajo la inquietud al gremio. Entonces, el compañero Hugo Moyano, que es un papá que en su momento tenía un hijo especial, él se hizo eco de la carta de David. Entonces ahí fue que, bueno, que empezamos con esto. Hace siete años que venimos con esto. Ustedes imagínense que en nuestro ítem de recibo de sueldo, tenemos comida y viáticos, ¿viste? Entonces, cuando visitamos a los trabajadores, les pedimos una comida y un viático, que hoy rondan en 300 pesos. Bueno, durante todos estos años, con esa comida y ese viático, hemos hecho una obra que ya la tenemos casi terminada. El año pasado, que fueron ellos dos que tomaron imágenes y lo hicieron a ese video, que bueno, eso fue el boom, porque ahí ya mostrábamos propiamente lo que es la obra iniciada. La verdad que realmente estas cosas son las que hacen falta. La verdad que, vuelvo a decir, reiterativo, felicitarlos a todos por la obra. Creo que los gremios tenemos que sumar en hacer estas cosas porque si nos ocupáramos todos los gremios de esto, creo que no habría un chico en la calle. Nosotros acá, con esfuerzo de todo este equipo que vos ves, porque Matías también es una pieza muy importante dentro de la organización sindical y de mis compañeros de comisión directiva, haber hecho un centro cultural. Yo digo, un chico que está dentro, ocupado, es un chico menos en la calle. Y estas cosas son las que tenemos que hacer y ojalá podamos construir de a poquito un país diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!